Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os enseño cómo hacer unas preciosas casitas navideñas de cartón. Lo primero que haremos será la plantilla para poder hacer la casita partiendo una hoja a la mitad. Tomamos una mitad de la hoja que hemos partido y a su vez la partiremos nuevamente a la mitad. Ya tenemos la medida de la plantilla para la casita. Ahora doblaremos el papel tres veces. Nos quedará así. Cortamos un lado del papel. Desdoblamos el papel y doblamos hacia abajo dos picos de papel. Ya tenemos la plantilla. Ahora repasamos y cortamos en cartón grueso. Dibujamos y recortamos dos ventanitas. Humedecemos el cartón con agua y retiramos la tapa del cartón para que nos quede el cartón corrugado. Colocamos palillos de dientes en las ventanas. En la parte corrugada del cartón pegaremos cinta de puntilla fina en el marco de las ventanas. Haremos una puerta y un corazón de fieltro o goma eva y las pegamos. Ahora doblamos y pegamos la estructura de la casa. Para el tejado usaremos un rectángulo de cartón que doblaremos a la mitad. Después lo pegamos. Lo pintamos y lo dejamos secar. Aplicamos cola blanca y a continuación y sin dejar secar la cola, espolvorearemos nieve artificial. En la parte delantera del tejado pegaremos cinta de encaje. Y para decorar el tejado de la casita navideña haremos un bastón de caramelo con un palito de sorbete de cartón. Decoramos el bastón y lo pegamos en el tejado. Y lo pegamos en el tejado. Y si queréis hacer una casita más grande, la medida para hacer la plantilla es una mitad de una hoja partida a lo largo. Y la medida del tejado es de 10,5 x 18 cm. Espero que disfrutéis mucho haciendo las casitas navideñas, decorando unas diferentes a otras y así arméis una preciosa villa. Nos vemos muy pronto con más ideas para Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!